¿Te llegó la oportunidad de debutar como titular? Sí, la verdad que estoy contento, ya lo estaba esperando. Por suerte se pudo abrir para poder perfilarme como titular. Y ahora tengo que aprovechar y demostrar, porque me dieron la oportunidad de poder estar en el 11. Nada, aprovechar y tratar de hacer un buen trabajo allá en Rosario. ¿Qué función vas a cumplir dentro del campo de juego? Y atacar a las espaldas de los laterales. Y ser muy picante en el mano a mano. Llegar hasta el fondo, tirar el centro y asistir a los dos compañeros que van a estar arriba, como el tanque y Coleto. ¿Sabés que es un partido importante, difícil? Argentino viene en ascenso, es uno de los punteros. Sí, va a ser un partido complicado. Son todos los partidos complicados, todos pelean por algo. Todos los partidos son difíciles, pero vamos a ir a buscarlo. La verdad que tenemos un plantel muy bueno para ir a buscarlo y traer los tres puntos, pero tenemos que estar tranquilos. Tenemos un muy buen plantel y tenemos que ir para adelante. ¿Duelen esos puntos que se perdieron con Juventud Unida? Sí, la verdad que duele, porque lo tuvimos. Fue un ida y vuelta, los tiros de ellos lo tuvimos nosotros. Tuvimos una clarita en la que tira el centro Rami y yo paso de largo y después otro compañero que tampoco le pudo enchufar bien. Pero lo importante fue sumar y no haber perdido, porque se podían haber perdido los tres puntos como lo podíamos haber traído. El equipo ha venido logrando seguridad defensiva. ¿Está faltando mayor eficacia en mitad de cancha hacia adelante? Yo creo que defensivamente estábamos bien. En medio campo tenemos muy buenos jugadores. Capaz por ahí nos está dando como quisiéramos, porque a veces la cancha no ayuda mucho, pero yo creo que con trabajo y muchos sacrificios vamos a poder revertir eso. ¿Mati, ya afianzado al club? Sí, obviamente. Me sentí muy cómodo, me transmitieron confianza. Y eso es lo que vale, porque uno se siente bien con uno mismo y puede demostrar muchas cosas. ¿Influye en este tipo de partidos el viaje largo a Rosario? Y es un viaje duro, pero si descansamos bien al día siguiente yo creo que no va a haber problema. Gracias.